La Fiscalía Segunda Anticorrupción enviará una asistencia judicial a Islas Caimán y Bahamas para solicitar información sobre cuentas bancarias vinculadas al exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia Jaén, investigado por presunto peculado y corrupción. Existe un expediente que se abrió por este tema, porque luego de la llamada se verificó que a raíz de tener este tipo de dinero, pero como que de estas cuentas era de donde se sacaban los dineros para pagar una serie de propiedades que hoy en día inclusive se encuentran aprendidas. El pasado viernes se recibió la alerta sobre estas posibles cuentas bancarias por aproximadamente 5 millones de dólares en Islas Caimán y Bahamas, considerados paraísos fiscales, y se investigará si están a nombre de sociedades vinculadas con Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén. E inmediatamente se ha solicitado entonces una asistencia judicial al área de Bahamas y de Caimán pues con el objeto de verificar si en efecto en alguno de los bancos de estos lugares se encuentran o tiene cuentas el señor Rafael Guardia. ¿Pero cómo avanzan estas investigaciones? Bueno, se están realizando todas las diligencias propias para determinar si estamos frente a un delito, frente a un hecho donde estas personas tengan que ser llamadas a indagar. Definitivamente que se está recopilando todo el cúmulo de pruebas que nos pueda determinar si acreditamos un delito y la posible vinculación porque en efecto pues sí se ha mencionado mucho pues el tema de los hijos del señor Guardia pues que también estaban involucrados en una serie de sociedades. Nosotros estamos ahora verificando ese tema. En el caso de que esto se dé, entonces ellos también serían llamados a declarar eso. Es correcto. En ese evento sí también tendrían que, se le tendría que formular cargos y tendrían que pues rendir sus descargos con respecto a todas las pruebas que hay en su contra. Ya se confirmó a través del Servicio Nacional de Migración que el hijo de Rafael Guardia Jaén viajó a ambos países entre los años de 2013 y 2014. Islas Caimán y Bahamas son países señalados con bancos usados por políticos y empresarios para ocultar dinero a través de sociedades anónimas. María de Gracia, TVN Noticias.